Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería compartir con ustedes, bueno, un par de puntos sobre el tema de 2021, ¿ok? Que, bueno, espero que sea de interés para ustedes. El tema es el siguiente. En 2020 tienen que ver un tema de numerología, ¿sí? 2 más 0, más 2 más 0, numerología 4. El 4 tiene que ver con la muerte también, ¿sí? Y el 5, o sea, 2021, si sumas todos los números, 2 más 0, más 2, más 1, te da 5. 5 es como el pentáculo, el pentáculo es un signo de protección, ¿ok? Así que el 5 es un signo muy positivo, un número muy positivo, ¿sí? Así que eso tiene una repercusión, digamos, hay como un egregor como, o sea, muy fuerte que se hace con el tema de los años, ¿sí? O sea, ya que no es el tiempo real, ¿ok? Sino que es un tiempo que fijaron los seres humanos, ¿sí? Bien. Sobre el tema de 2021 quería decir varias cosas. Que 2020 fue un año de muchos aprendizajes. Hay personas que lograron cambiar muchísimo. Tomaron muchos aprendizajes. Al principio mucha desesperación, pero después se adaptaron, hicieron introspección. Y lograron cosas increíbles. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es como un hermano que, digamos, hace unos meses me consultó. Y él estaba, lamentablemente, en ese entonces, él estaba muy desesperado. Estaba súper mal con el tema económico, tema de pareja, temas de salud y varios temas más. Y el tema es que, bueno, con, o sea, este amigo como que ya no podía más, ¿no? Entonces empezamos a hacer una sesión por semana hasta que logré sacarlo adelante. Porque había varias cosas. Al principio yo le aconsejé que se pusiera rapé, por ejemplo. Y tenía la vibración tan baja, pobre, que con un poquito de rapé le dio náuseas, mareos, un malestar tremendo. Porque cuando subís, digamos, por así decir, el cuerpo estaba a 300 Hz cuando lo subís a 850 de golpe. Aunque sea con un poquito de rapé, no con la cantidad normal. No, ya eso lo había hecho un, lo revolvió por todos lados. Hoy en día ya se pone rapé todos los días, ¿sí? Pero también hicimos meditaciones guiadas, hicimos limpieza de chakras, hicimos desbloqueos. Él estaba, tipo, que estaba trabajando demasiadas horas, estaba con el tema económico, pobre, estaba muy mal, muy estresado. Hoy en día ya está en posibilidad de viajar por todo el mundo y está pensando en nuevos negocios. Así que, todo lo que es economía se puede trabajar. Lo mismo el tema del amor, o sea, hay soluciones. Sepan que hay soluciones. Yo puse meditaciones para el dinero acá en YouTube, pero también a veces el origen puede ser chakras cerrados, pueden ser implantes. O sea, y no son cosas que te puedas sacar de repente con un bol de palo salto. Ni tampoco con una meditación. Tienes que hacer una meditación guiada con, digamos, por ejemplo, para eso, una sesión para revisar y sacar los implantes. Y eso yo lo hago en www.dansilver314.com El trabajo personal implica muchas cosas. No solamente esforzarse. Esforzarse es básico. Pero hay que saber también en qué esforzarse y mejorar. Y también estar alineado y saber leer los mensajes que da el universo. Para esta persona yo hice también canalización con el yo superior, vividas pasadas, varias cosas, varias cosas. Y hoy en día es otra persona. Otra persona, pero increíble, increíble. Y después hay personas que de repente se hacen limpieza con huevo y se sienten mil veces mejor. Y hay otras que necesitan algo más profundo. Yo puse ya varios videos sobre el tema de limpieza con huevo, baños con leche y demás. Lo puse acá en YouTube gratis. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque la verdad que el 2021 puede ser un año que tenga una energía espectacular. Pero esa energía hay que saber aprovecharla. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que no aprovechamos. Porque a veces hace falta dejar algo para que venga lo bueno. Y a veces hace falta enfocarse en descubrir oportunidades, enfocarse y saber dejar, por ejemplo, relaciones personales. Perdonar a los demás para poder ir subiendo el nivel vibracional y poder trabajar todo eso. A veces no es solamente hacer meditaciones con la prosperidad y punto. Hay personas que ya probaron mucho tiempo eso. Y quiero que sepan que hay salida. Con el tema de dinero, el tema de pareja, temas de salud. Hay personas que, por ejemplo, me han consultado hasta problemas del bicho. Que se contagiaron con fiebre, con problemas para respirar y todo. Y son personas que ya están bien. Personas que han tenido más de 20 cirugías en la columna también. Personas con Parkinson. Así que pueden elegir otro año más. Pueden hacer introspección, limpieza, echarle ganas y que alcance. Puede ser que a veces necesites algo más. Así que todo eso lo podemos hacer desde las sesiones. Yo les recomiendo, si pueden, de hacerse un chequeo para empezar bien, como corresponde. De no tener implantes energéticos. A veces, de hecho, en el plano 3D puedes tener todo genial. Y que las cosas no funcionen. Porque a veces, en el plano 4D, arriba, hay un conducto que baja hasta nosotros. Que nos trae la prosperidad, vida, etc. Y a veces hay seres muy simpáticos que se enganchan en ese conducto y te roban la prosperidad. Te roban la salud vital. A veces hay votos que vienen de otras vidas. O a veces una persona rompió la pareja, rompió un tema de pareja, con mucho dolor. Y al ser humano trata de olvidarlo. Como que toda la gente te dice, no, tenés que tratar de olvidarte y dejar eso y dar vuelta de página. ¿Y qué pasa cuando se hace así? Que todo eso te queda adentro. Por eso hace falta trabajarlo. Y de hecho, tengo una amiga que estuvo tratando el tema del amor. Y se dio cuenta que en los últimos 15 años repitió el mismo problema, el mismo error. Y eso es algo que nosotros descubrimos. Y que salió a la luz después de casi 15 años. De algo que ella había pensado que estaba completamente solucionado. Se dio cuenta que no. Y ahí empezó a soltarse congestión. De hecho, pensó que tenía el COVID. Y no, no tenía nada. Pero tenía un problema emocional porque eso significa llorar y hacia adentro. Por eso le costaba, digamos, como no salía todo ese llanto, el llanto se iba hacia adentro. Y ella vivía con eso. Echándole ganas, estando alegre, haciendo meditaciones y todo. Y 15 años tuvo ese bloqueo adentro. Hasta que logramos dar con eso. Así que sepan que si ya probaron meditaciones, la ley de atracción, limpieza y todo. Que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer rituales con rudas, con velas. Se puede hacer canalizaciones con el yo superior. De la persona que es una sesión de dos horas, que de hecho la podés grabar esa. Y se recibe información a veces de dos horas, dos horas y media, hora y media. Es brutal la cantidad de información que se recibe. Así que bueno, todo eso, sepan que pueden contar con esa ayuda, www.dansilver314.com Y bueno, aprovechen este año para ir a lo máximo. ¿Sí? Para ser realmente felices. ¿Sí? Así que bueno, esto es una inversión. Es una inversión. Se puede malgastar energía, estar confundido en la vida, intentar una cosa, otra, otra, otra. O que sepas que podés intentar esto y te va a ir bien. O que sepas sacar eso que te está bloqueando y después va a ser bien. ¿Ok? Lo mismo con el tema de economía, tema del amor, tema de salud también. A veces hay personas que gastan fortunas de un médico, el otro, el otro, el otro. Los médicos no le encuentran nada. Y de repente tocas un chakra, sacas un implante, una entidad, algo, y la persona te dice, wow. Por ejemplo, una persona de 45, 47 años, me dijo, desde los 17 años que no me sentía así. Y la persona se acostumbra a vivir mal con eso adentro. Y todo eso se puede atender y se puede solucionar, tiene solución. Así que bueno, les mando un cálido abrazo. Aprovechen porque tienen derecho a ser felices, tienen derecho a prosperidad, tienen derecho a salud, derecho a vivir bien. Namasté. Gracias.